La Diputación Provincial de Albacete ha acogido la presentación del IV Certamen Internacional de Poesía, Yolanda Saez de Tejada, que organiza el Ayuntamiento del Bonillo. Es un certamen que surge desde la necesidad de promover la cultura y conocer nuevos valores dentro del género de la poesía y objetivo que se ha conseguido durante las ediciones que nos han precedido por la calidad y la cantidad de los poetas que han participado. Más o menos se mantienen básicamente las líneas de ediciones anteriores, hay tres premios, no se han reducido las cuantías, son de 1.200, 600 y 400 euros, que los autores disponen de libertad para elegir el tema y la métrica y la extensión de los poemas serán como máximo de 40 versos. Además del gran nivel de sus participantes, destaca de este certamen su internacionalidad. No en vano en la edición pasada destacaron escritores de lugares como Argentina, México, Chile o Cuba. La escritora que da nombre al certamen en plena promoción de su última obra, Cada gota de tu vida, está encantada con el evento. Yo pienso que es el mejor premio que la literatura me va a conceder, con lo que empiezo agradeciendo a esta diputación, a su diputada Fermín, que nos acoja y a Pilar, la causante de tanto derroche cultural como concejala del Ayuntamiento del Bonillo, donde prima que las emociones de la poesía sean necesarias en un momento en el que la gente está sufriendo y lo está pasando mal. Yo creo profundamente en la poesía, podría decir que estoy enferma de ella, que vive en mí de la misma forma que respiro y que soy una pesada con la poesía, pero no porque hable de ella, sino porque la voy plasmando por todos los lados. El plazo para participar se cierra el 19 de octubre. La entrega de premios será el 10 de noviembre durante una gala literaria en la que se conocerá el nombre de los ganadores.